Y nosotros desde ya empezamos nuestro peregrinar con la misa de hoy de las 7 de la tarde y el rezo del séptimo día de la novena. Ya comenzamos nuestro peregrinar, ya nuestras cosas están listas. Nos vamos con el espíritu lleno de alegría, llevando las oraciones por todos nuestros pueblos, por todos nuestros niños, por los enfermos, por los jóvenes, por todos los que están con falta de fe. Y especialmente por nuestro pueblo argentino vamos a pedalear, vamos a entregar nuestro cansancio a los pies del Señor y de la Virgen del Milagro, con toda la fe del mundo, con toda la esperanza. ¿Había que asistir a esto o había que no faltar? Porque digo, están prácticamente todos. Sí, esta es la fuerza espiritual, además de las bici y las piernas, es la oración y la bendición del Padre León que nos acompaña y nos hace el soporte con sus oraciones para llegar. Usted sabe que son prácticamente tres días intensivos, conocen el camino a Salta, necesitamos mucho esfuerzo para llegar. Entonces nosotros ponemos las piernas, la voluntad, la oración y desde acá de la parroquia y todos los cristianos quedan haciéndonos la custodia a través de las oraciones para que podamos llegar. Oigan, sabemos que todos los momentos son importantes de una misa, pero me parece que el último, luego de lo que fue la bendición y después ustedes, estando al frente de lo que eran las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro, digo, algo que se va a vivir seguramente, pero de otra forma en Capital, me parece que eso también es un momento único para ustedes. Y creo que no hay salteño que no sienta que le tiemble el alma cuando escucha el himno a la Virgen del Milagro o al Cristo Redentor. Y más, escuchar, a las 7 han sido, estaba en la grabación del repique de esas campanas que te estremecen el corazón. Entonces, una alegría enorme, esto que da la fe, esto que no tiene explicación, que te da la fe, que te llena de colores el alma, la ansiedad, pero no es ansiedad de nervios, es ansiedad de alegría, es una alegría que te desborda. Entonces, ya estamos con la alegría de saber que ya están todos los detalles, que mi hermano Daniel se encargó de los detalles. Y bueno, todos con este grupo, felices de saber que ya a las 5 y media, si Dios quiere, partimos. Bueno, ahora, eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se vive en el entorno de la familia esta cuestión? Digo, ¿usted prefiere más bien alejarse y ser una participante nada más? ¿O es de trabajar de forma activa, cosa que no quede ningún detalle al azar? Y nosotros, como el que comenzó a peregrinar, fue mi hermano Daniel, él solito, y después se fueron sumando, él es el que conoce de la organización de esta. Nosotros lo que hacemos es, vamos viendo qué se necesita y buscamos la colaboración. La verdad es que esta es una peregrinación bendecida, porque hemos conseguido ayuda de distintas personas y más personas que son de otras localidades que no nos conocemos, pero que nos une el amor al Señor y a la Virgen del Milagro, con alimentos, con agua, con fruta. La verdad que es un acto de generosidad tan grande que solo se puede con Dios. Sin él, como dijo el Padre, con Dios todo, sin Dios nada. Claudia, ahora, faltaba el camión hasta hace algunos días, ¿ya está eso o no? Sí, sí, ya está el camión, un poquito entre todos. Sabemos de la situación económica que atravesa el mundo, el mundo, ¿no? Entonces, un poquito entre todos, Dios proveerá, dice, ¿no es cierto? Dios proveerá, bueno, acá tenemos muestras, pero enormes, que Dios nos proveerá de transporte, de alimentos, medicamentos para los primeros auxilios, y por sobre todas las cosas, como esto es una peregrinación de índoles religiosas, siempre está la solidaridad entre el grupo, los familiares, los que van haciendo el apoyo, y vuelvo a repetir, los que quedan acá, que por distintos motivos no pueden ir, rezan fuerte para que a nosotros nos vaya bien. Este grupo se fue armando con el tiempo, digo, hoy por hoy, por ejemplo, ya superan los 100 integrantes, ¿o no? Sí, sí, seguramente mi hermano alguna vez te contó la historia. Entonces, sí, somos 100 peregrinos ahora este año, que van a agradecer, van a mostrar su gratitud, algunos van con una intención particular, pero por sobre todas las cosas, a rezar, porque tengamos muchos frutos espirituales, que tanto necesitamos nosotros aferrarnos a la fe, aferrarnos a la esperanza, y no busquemos, porque por ahí es el camino de la felicidad, ahí, detrás de la cruz, siempre detrás de la cruz. Claudia, por último, teniendo en cuenta que faltan horas, y que el viaje va a empezar muy temprano mañana, ¿hoy se duerme, se descansa poco, se descansa mucho, cómo se maneja? Mira, no se duerme mucho, te despertás, porque volvés a ser niño, como las criaturitas, cuando saben que al otro día tienen un parto de fútbol, o tienen un cumpleaños, y esa ilusión, esa ilusión que te da Jesús, que te da la Virgen, bueno, esa ilusión, esa magia, ya está con nosotros. Entonces, esta noche, conversábamos entre todos, ya hace un par de noches que nos despertamos, que estamos pensando, y hasta que subamos esa bicicleta, y recién el corazón empieza a bajar un cambio, porque por fin podemos cumplir este sueño, que es el de peregrinar, porque son muchas cosas, el trabajo, la familia, los recursos económicos, y la Virgen y el Señor van acomodando todo, para que nos lleven, y vamos como ellos quieren, como ellos nos quieren llevar, así vamos a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!